Música Primero escuché al doctor José Enrique Villarribera y luego leí a Andrés Oppenheimer. Ambos enfatizaron a la educación como una actividad principal en el trasfondo social del progreso económico y del desarrollo educativo de Singapur. El secretario de Educación de Sinaloa, en una conferencia en la Universidad Pedagógica del Estado de Sinaloa, nos platicó que en una visita a Singapur descubrió que en los billetes de curso legal aparecía un enunciado escrito cuatro veces «Educación, educación, 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 educación». Me cautivó la expresión y enseguida pensé «¿Y si en México apareciera la leyenda? Leer, leer, leer». Con esa idea, goglee un poco y encontré un artículo de Oppenheimer, publicado en La Nación, en el que dice lo siguiente. Mientras los billetes en Estados Unidos y América Latina muestran imágenes de próceres del pasado, el billete de dos dólares de Singapur muestra un aula con alumnos escuchando al profesor, con una universidad en el fondo. Debajo se lee una palabra «Educación» y argumentaba Oppenheimer que la obsesión nacional con la educación es el secreto de los buenos resultados de los estudiantes de ese país en los exámenes internacionales de ciencia y matemática. El doctor Villa Rivera decía, en la charla posterior a su conferencia que en México y en Sinaloa «No leemos, no hay cultura de la lectura», y remataba con esta frase abrumadora. «El mexicano promedio no lee, el sinaloense menos, imagen temática», Pixabay también explicó que estando tan abajo en los estándares de lectura y comprensión de lo que se lee, además de una alta deficiencia en el pensamiento matemático, deberíamos de preocuparnos por revertir ese panorama educativo. Y aseveraba con enorme razón, que si no avanzamos y si no revertíamos la situación en estos dos ejes básicos de la educación, todo lo demás sería lo de menos. Me agradó escuchar a un secretario de Educación y Cultura reconocer la grieta por la que se escapan los esfuerzos y los recursos dedicados a la educación de los niños y de la juventud en Sinaloa. Por esa razón es que ahora me atrevo a pedirle que, además del plan y de las estrategias de la cruzada por la lectura que ya se implementa en el Estado, dedicáramos tiempo en las escuelas sinaloenses a leer, simplemente a leer, hasta que nos diera gusto hacerlo. Leer y leer, hasta que nos duela, si parafraseamos lo dicho por la madre Teresa de Calcuta, cuando se refería a la importancia de dar qué bien que vayan a repartir miles y miles de libros y de revistas en las escuelas, qué bueno que capacitarán jefes de sector, supervisores y ATP, pero lo más efectivo sería, creo yo, que todos los días en las escuelas los maestros iniciaran las actividades escolares leyendo texto cortos y agradables, sin mayores pretensiones que las de captar la atención de los alumnos. Luego, ya transcurridos unos meses, empezaríamos a implementar metodologías más elaboradas para avanzar en la comprensión, pero lo primero es que leamos y leamos, siempre y en todas partes que leamos todos y a todos, y tenemos que leer en todos los niveles escolares, incluyendo en la educación superior, porque tampoco en las universidades se lee con la fluidez, la comprensión y la asiduidad, pertinentes para un desarrollo adecuado en Sinaloa. Y ojalá leyeran, también, directores y todos los mandos intermedios en la escala educativa, ojalá lo hicieran porque además de poner un buen ejemplo, la literatura les haría comprender mejor la importancia del llamado urgente del secretario de Educación que, en esa conferencia, nos instó a revertir ese lamentable nivel de lectura y de pensamiento educativo, y, claro, debemos de enfatizar esta actividad lectora en las instituciones formadoras y actualizadoras de docentes, en las que, paradojas de la educación, los futuros profesores se abstienen de leer. Tal vez porque nadie les ha puesto en situación de leer, como luego ellos harán con sus alumnos, ojalá y todos y todas, con esta cruzada por la lectura y al compás de la implementación del nuevo modelo educativo, comencemos a leer de verdad y no sólo para llenar una estadística o para adornar un evento circunstancial, y también se vería bonita la palabra educación en los billetes de nuestro país, en esta nota.